... Esta serie va a durar del 13 al 22 de abril, es la quinta edición que la celebramos... ...y en esta ocasión contamos con varios artistas... ...artistas locales como los Come Come, Sabia Flamenca, Salobre, Josete... La Casa de Andalucía que sabéis que mueve masas, que son muchísimos... ...son miles de personas los socios, cambió la directiva, cambió la directiva de la casa... ...y se acercaron a la delegación que querían seguir con la feria, que les ayudáramos... ...que por supuesto encantados y con cooperación de todos hemos arrancado la quinta feria de Andalucía Leganés. Esperando que el tiempo nos respete y que por supuesto la gente de Leganés disfrute de esta feria... ...y de todas sus atracciones. La verdad es que es una casa muy activa que contribuye muchísimo a la vida cultural... ...y al ocio de esta ciudad y en primer lugar hay que agradecerles esa contribución... ...y en segundo lugar el esfuerzo de organizar esta feria para disfrute de todos los vecinos de Leganés... ...que quieren ir a Andalucía, que sientan Andalucía o que quieren conocer... ...más a fondo Andalucía a través de su arte. Es básico que la gente sea de aquí, que tenemos artistas estupendos, tenéis a Javiche, tenemos a los Come Come... ...que ya suenan en cadenas nacionales, tenemos a Sabia Flamenca... ...que yo creo que era básico que nuestra gente estuviera en nuestras fiestas... ...y ellos lo han entendido, les han llamado y fenomenal. Decirles que vengan aquí al recinto ferial y que disfruten de esta feria de abril o feria andaluza 2012. ¡Gracias por ver el video!